la famosa saga de videojuegos Castlevania de la empresa Konami va a tener una serie de televisión el canal encargado de producir la va a ser netflix nos va a llegar en este 2017 y todo apunta a que va a ser una serie de animación poco más que decir esto pinta bastante bien veremos vampiros veremos látigos y bichos varios y cuando haya algún trailer pues ya haré otro vídeo nada más por mi parte dale a me gusta suscribiros al canal ver todos los vídeos detenidos antes para estar a la última